En el video de hoy vamos a estar robando coches, barcos, bicicletas, motocicletas, camionetas, incluso helicópteros Básicamente todos los vehículos en GTA V Deja un me gusta o si no, no voy a empezar Si, efectivamente, no voy a empezar este video hasta que dejes tu like Me voy a quedar sentado aquí y no lo voy a empezar Deja tu like Que bueno que lo dejaste, ahora si amigos vamos a empezar Este video Estamos aquí en GTA V Y hoy vamos a robar motocicletas Legendarias, bastante caras Y sobre todo, millonarias Aquí está la primera Que bonita moto Master Sensei, me la prestas Pues obviamente no, chicos Aquí está la moto, adiós No es cierto chicos Nos ponemos nuestro casco Y hora de irnos Es bastante importante ponerse el casco Porque si no, puedes pegarte en la cabeza Y a lo mejor me volvería más tonto A lo mejor me vuelvo inteligente Vámonos por allá Aunque no creo chocármelo No, Franklin, estás bien Oh no, mi moto, mi moto Maldición Voy a necesitar otra Y menos mal, ¿no? Porque hoy justamente es el día de robar motocicletas Estamos de vuelta Se preguntarán Master Sensei, ¿por dónde estás? Bueno, estamos justamente enfrente de donde se ubica la pandilla de moteros Y obviamente no voy a ir por ahí Por la entrada directamente Creo que voy a estacionar mi motocicleta por aquí Y la voy a utilizar para trepar Perfectísimo Me salió a la perfección Y ahora sí, debo de ir en modo sigilo Porque no quiero que me vean esos tipos de allá Entonces chicos, vamos a venir por atrás Y esperemos que no haya nadie Por el momento, bueno, voy a sacar un machete ¿O sabes qué? Es que no, voy a sacar una pistola Con silenciador Por si las moscas Y vámonos Nos quitamos el casco Y ahí está la primer motocicleta No me lo puedo creer No sabía que iba a ser tan sencillo ¡Ay no! ¡Maldición me acaban de ver! ¡No! ¡Oh, ok! Ok, ok Eso no estuvo chévere Eso no estuvo chévere No, es que me descubrieron No sabía que había una chica por ahí No, no, no Esto no me gusta ¿Sabes qué? Vamos a tener que subirnos ¡Nos subimos! ¡Ya de ya! ¡Disparamos! ¡Quítense entonces! Que no hay alternativa ¡Oh no! Acabo de atropellar a alguien ¡Eso estuvo muy feo! ¡Continuamos chicos! ¡Y saltamos! ¡Perfectísimo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Está funcionando! ¡No, no chicos! ¡Esto no me gusta! ¡Maldición! ¡No! ¡Mi moto! Franklin, estás bien Al menos no morí Eso estuvo chévere ¿No? O sea ¡Oh! Y ahí está mi moto Como si nada Menos mal O sea Me asusté bastante Pero es que La verdad Creí que sí se iba a desbaratar Toda la moto Menos mal Que cayó parada ¡Ey chicos! ¡Hora de regresar A nuestra casa! ¿No? ¡Listo! Estamos a punto de llegar Y derrapamos un poquito Vamos a introducir Mi moto Justamente por aquí En la cochera Y primer misión Superada La verdad Que estuvo bastante sencilla Ahora Bueno Voy a llevarme Mi coche Y vamos a ir Ya de ya Hacia la siguiente Ubicación ¡Listo! Nos encontramos En Human Labs Que significa Laboratorios Humanos Obviamente Porque los científicos Son humanos O yo que sé A lo mejor Experimentan con humanos Eso fue bastante turbio Y chicos Tenemos cuatro estrellas Nos estacionamos por aquí Y ahora sí Hay que ir justamente A esta zona Y se debe de abrir el portón Y no se abre No se abre ¿Por qué no se abre? Maldición ¿Y el otro? ¿Por qué no se abre tampoco? No, 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 no Esto no está cool Esto no está cool Creo que ya sé por qué es Creo que debemos de regresar A nuestro carro Nos subimos A nuestro coche Y según yo No se abrió El portón Porque se abre Con un sensor Que solamente detecta A los vehículos Y no las personas Así que debemos de ir Hacia allá En nuestro carro Y hay un helicóptero Esto no está cool O sea Literalmente Tengo cuatro estrellas Y no hay otra manera De escapar Que en la motocicleta Y no se abre No se abre Tampoco Ahora sí Se está abriendo Está funcionando Qué bueno fue esto Nos salimos Y ahora debemos de buscar La motocicleta Que literalmente No sé dónde está Ah, mira Está por acá Perfecto Muy buena Tenemos que subirnos Ya de ya A la motocicleta voladora Y se van a abrir Las puertas Perfecto Y aquí están los del SWAT Maldición Le tenemos que disparar Eso es, eso es Y ahora Vámonos por arriba No me lo puedo creer Por fin tenemos La moto voladora En GTA V Literalmente creí Que nunca la iba a conseguir Pero hoy Ha llegado El día Y también Otra cosa Es que debo de Mantenerme vivo Porque si no No la voy a poder disfrutar Por el momento Estamos perdiendo A la policía Vean eso En el minimapa Hay policías Por allá abajo Pero al parecer No saben voltear Hacia arriba Porque no les funciona Su cuello Yo que sé Literalmente Si voltearan Hacia arriba Se darían cuenta Que yo estoy Por acá Así que chicos Ahí hay un túnel Y creo que ya sé Que es lo que vamos A hacer Para perder a la policía Lo único que debemos De hacer Y este es un truco Que les quiero compartir Es venir por el túnel Y quedarse por aquí Si van a cualquier túnel En GTA V Literalmente La policía Nunca los va A encontrar Tengan cinco estrellas O solamente una Y ahora sí Chicos Vean que Motocicleta Tan guapa ¿No? A ver Vamos a irnos Ya de ya Y hay que regresar A nuestra casa Porque quiero meterla En la cochera La moto Listo chicos Estamos activos Y vamos a dejar La moto En la cochera Y la otra También está Evidentemente Ahora sí Nos bajamos Y listo Dos motos De cuatro Vamos a la mitad Solamente Y a ver Necesito un coche Lo siento señor Va a tener que morirse ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda? Se quería meter A la cochera No señor Estoy coleccionando motos No camionetas Han pasado Unos minutos Sí de la ciudad Ahora nos encontramos En el desierto Esta camioneta La voy a dejar En este estacionamiento Ya no me la voy a llevar Porque en primer lugar No es de nosotros Así que no nos interesa Hoy Lo que nos interesa Verdaderamente Espérate Me voy a quitar las armas No quiero parecer sospechoso O un asesino Literalmente No quiero llamar la atencion Hoy lo que nos interesa Es una motocicleta Que esta justamente Detras de este bar Y esta siendo custodiada Por unos agentes secretos Infiltrados En una banda criminal Y chicos No me ha visto Nadie Literalmente No se que historia Me acabo de inventar O sea No es verdad Nada de esto Solamente tenemos que Robar esa moto Y chicos Vamos a saltar En 3 2 1 Vamos por arriba Y listo Ey que onda Ah me acabo de apoyar En una caja Es que no la había visto Bueno chicos Vamos a noquear Ese tipo En 3 2 1 A mimir Ahora si Este bro Se acaba de ir Con maradona Y listo Robamos Esta moto Y acabo de pisar Al otro tipo Literalmente Lo utilice Como tapete Ay no El master sensei Acabo de dejar Parapléjico A ese señor Eso no estuvo chido Chicos Pues ya esta Tenemos la primer Motocicleta Con respaldo De púas O sea Vean eso Tiene un respaldo De púas Y vamos a intentar Alcanzar A este señor Que también esta En una motocicleta Amigo Tu moto esta chévere Pero la mía Es mas grande A ver Nos bajamos No lo que pasa Es que tu eres tonto Como me dijiste Wey A ver Bájate de aqui Oh Que onda Se fue rodando Vean eso Vamos a pelearnos Con este compa No Porque me dijo Bueno ya no me acuerdo Que me dijo Pero vamos a pelearnos Contra el No Me jaló Me jaló Vieron eso O sea Quiere irse Hasta abajo Conmigo Me quiere jalar Pero Eso No te va a funcionar Amigo mio Ahora si Hay que regresar Y subirnos A la moto Eso Ah no A esa no Franklin Quería subirme A esta Precisamente Y Franklin Ya se estaba yendo Hacia la derecha Eso no esta padre Seguimos conduciendo Y vamos a intentar Saltar por aqui Perfecto Oh my god Oh my god Oh Franklin Eres el mejor Conduciendo Literalmente O sea Crei que Franklin Era el mejor Conduciendo Coches Pero ahora Manejando Motocicletas Literalmente Es La Polla Con Cebolla Regresamos Vamos a nuestra Casa Y metemos La tercera Moto En la Cochera Hace Vamos a Bajarnos Y listo Tenemos Tres Motos De Cuatro Nos quitamos El casco Y vamos Para la Moto Y de hecho No se como Llegó Mi moto Hasta aca Porque Bueno No tengo idea Que paso Ultima misión Del dia De hoy Y es La mas Complicada De todas Debemos De infiltrarnos En la Comisaria Para robar La motocicleta De policia La mas Nueva De todas Y vamos A ver Si nos Funciona Por el momento No hay que Llamar Mucho la Tensión Aquí Vamos Caminando Tranquilamente Y si Nos ve Algún Policia Continuamos Con nuestro Camino Y ahora Si Ya no Nos esta Viendo Nadie Vamos A sacar La pistola Chicos Saltamos Y vamos A darle A dos Policias De un Tiro Perfecto Buenisima Buenisima Y listo Los matamos A todos Eso es Franklin Eso no esta Cool La verdad Osea Porque matas A un policia Eso no esta Chévere Vamos Rápido 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 Entra Maldición Uy Me bajaron Un poquito De vida Del blindaje Pero ya Tenemos Blindaje Otra vez Entramos Chicos Y esta Era la Unica Manera De entrar A la Comisaria Por aqui Hay prisioneros Vean esto No sabia Eso Bueno De hecho Osea Habia entrado A la Comisaria Pero nunca Habia visto Prisioneros Vamos a regresar Porque creo que los policias Estan viniendo Vean eso En 3 2 1 Ahí hay un policia Lo abrimos Y se acaba de ir Se acaba de ir Bueno Los espantamos Venimos por aqui Y aqui esta La motocicleta Ahora si Arrancamos Y hora de irnos Por el momento Estamos despistando A la policia Literalmente No saben Donde estoy Por que Porque ellos No sabian Que iba en un vehiculo Literalmente No se piensan Que yo tengo Su motocicleta Maldición Ok Ok Ya casi los pierdo Literalmente Si no me ven En unos Oh Ahí esta Ya perdimos A la policia Literalmente Eso fue Muy muy Rápido Pues fue El mejor Atraco Que he hecho Sutil Y rápido Llegamos A nuestra Casa Y vamos a poner La ultima Motocicleta Del dia Oh Me acabo de pegar En la cabeza Maldición Y todo Por no traer Casco No Chicos Pues ahi estan Las 4 motos Una motocicleta Voladora Una de policia Otra con respaldo De púas Y una motocicleta Sumamente larga Literalmente Me encanta Ahora si Ha llegado el momento De descansar En nuestra casita Que tal chicos Sean bienvenidos A GTA 5 Se preguntarán El Master ¿Por qué? Digo Franklin ¿Por qué tienes Esos audífonos? ¿Acaso son Para sacarte Un moco O algo así? No chicos Estos audífonos Son para poder Escuchar A la torre De control Incluso tienen Un micrófono Y todo No No son audífonos Gamer Vamos a irnos En nuestro coche Super millonario Vean esto Tiene ahí Muchos símbolos Que ni siquiera sé Lo que significan Y me da Completamente igual Me voy a ir En sentido contrario Quítense todos Por favor Y ha llegado La hora De entrar por aquí Pero vamos a entrar A la fuerza Quítense todos Eso es Oh my god Oh my god Adiós Oh Maté un bombero Este tipo era inocente No sé por qué lo hice Bueno no importa chicos En este momento Tengo dos estrellas Me está siguiendo La policía Debemos de ir Rápidamente Hacia Donde Está El avión Millonario Pero no es este Tampoco es Este de acá Ni siquiera ese Es un avión Muy pequeño Y creo que se me ponchó Una llanta O algo así Creo que derrapé De una manera muy extraña Ahí está el avión Monster sensei Pero cuál avión Eso no es un avión Eso es una caca No sí chicos Es un avión Obviamente Tenemos que venir por aquí Ahí hay un tipo No me lo puedo creer Está viniendo Está viniendo Creo que no Le voy a dar ahí en la pierna No lo maté Pero me arriesgué ¿No? Eso es chicos Acabamos de encender Este avión Y tenemos que irnos volando Eso es Eso es Eso es No me lo puedo creer Nunca había manejado Un avión De este estilo Ni siquiera sé Si denominarlo avión O avioneta O carro volador ¿No? Yo creo que es un carro volador Es el gato volador Mejor dicho Así le dicen mis compas ¿No? ¡Oh! Vamos Me estoy bajando Estoy bajando Tengo que ir más para arriba O si no chicos Me voy a chocar Tengo que ¡Ah! Ya perdí a la policía Eso fue bastante rápido ¿Eh? Así se ve en primera persona ¿No? Parece como que estoy En un juego mecánico Es como que estoy agarrado Ahí del barandal ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Turbulencia ¿No? Estamos llegando Hacia nuestro destino Cerca del monte Chileat Y se preguntarán ¿Por qué no vuelas más alto? Tampoco es que pueda Y que sea posible Básicamente porque No tenemos tanto oxígeno Es que este avión No tiene cabina Y si vuelo muy alto Me voy a sofocar ¿No? Me voy a quedar Sin oxígeno Y justamente Ahí delante Está la pista De aterrizaje Que Franklin compró Solamente tenemos Que llegar Con esta avioneta El aviocarro Así le voy a llamar El aviocarro Tenemos que aterrizar Justamente ahí Y así chicos Habremos robado Nuestro primer avión Millonario Que bueno Está bastante pequeño ¿Eh? Pero sí Cuesta bastante Es el avión más chiquito Del mundo ¡Oh! ¡No! ¡No! Voy a caer mal Voy a caer mal Era un poquito más Es a la izquierda Listo Listo Franklin Oh my god Pero voy súper lento Literalmente Nunca había visto Un avión tan lento Frenamos Y acabamos De aterrizar Eso es Franklin Lo hiciste Bastante bien Ahora sí Vamos a ponerlo Por aquí Y listo Chicos Primer avión Robado Y puesto En el garage ¡Oh sí! Ahora sí Hora de ir Por el segundo avión Millonario Y según yo Aquí a la izquierda Dejé un coche Perfecto Muy bien Tenía todo Fríamente Calculado Dejé este coche Para ahorrar tiempo No más que nada Y no tener que robar otro coche Es que lo hago todo perfecto Es impresionante ¡Vamos! ¡No! ¡Me lo puedo! ¡Oh! ¡Qué gilipollas! No, justamente acababa de decir Que lo hago todo perfecto ¡No! Y otra vez me choco ¡Qué lamentable! Bueno, en fin No importa ¡Vámonos chicos! Por el segundo avión Millonario ¡Claro que sí! ¡Máster Sensei! ¿Qué haces? No, no, no Me voy a portar la mandarina Hemos avanzado unos metros Tampoco hice tanto de recorrido Literalmente estoy aquí al lado Vean eso Allí hay unas personas hablando Y chicos Nosotros debemos de buscar Un avión acuático, ¿no? Ahí está este señor Oh my god Está viniendo Vamos a esperarlo por aquí Perfecto Y le vamos a preguntar Por el avión acuático Oiga señor Disculpe Si los elefantes Con permiso Señor, ¿qué hace? O sea, ¿por qué me ignora? Hijo de fruta ¿Qué hace? Ahí está, buenísimo Ahí está Nadie le falta El respeto a Franklin Buenísimo Franklin Le estás haciendo Un pequeño masaje ¿No? Qué extraño masaje Master Sensei Bueno, tan siquiera Ya no le duele la espalda Porque se la rompí Y ya no siente la espalda No es por eso Ey, oiga amigo Usted estaba grabando Ey, pero ¿por qué corre? No, no corra señor No corra Bueno, usted corra Haga lo que quiera Según yo Por aquí Ahí está Está el avión acuático Debemos de ir rápidamente Por allá Y por el momento Uy, hay gente por ahí Chicos Debemos de ir En modo sigilo Para robar Esta avioneta Yo creo que va a estar Bastante épico esto Ok Que no se dé cuenta Y rápidamente Buenísimo Oh my god Oh my god Oh my god No creí que Oh my god Franklin No serás Hulk Y chicos Debemos de robar Este avión Rápidamente Lo malo Es que no tengo Donde estacionarlo O donde No tengo un lugar Donde haya agua En donde pueda estacionarlo Así que prácticamente Tengo que aterrizarlo En mi pista Se va a dañar Un poco por la arena Pero bueno Da igual Tengo el dinero suficiente Como para repararlo Y Master Sensei Dicho esto No tienes el dinero suficiente También para comprar un avión En vez de estar robando Chicos Si lo tengo Pero solamente lo hago Por la adrenalina ¿No? Claro que si Master Sensei Y ahora si Vamos a frenar por aquí No, 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 no No me gusta esto No me gusta esto Por favor Master Sensei Tienes que frenar Ya mismo Oh no No Bueno Este no fue el mejor aterrizaje Que he podido hacer Pero al menos Estamos vivos ¿No? Voy a salirme de aquí Y listo Dos aviones No me lo puedo creer Vean su cara Parece como que Franklin Cumplió años Y lo lanzaron así De cara Al pastel de chocolate Ahora si Me voy a ver En la obligación De robar Un vehículo ¿No? Porque ahora si El avión Que vamos a robar A continuación Va a ser El más complicado De robar Así que chicos Vamos a robar Este auto Y nos dirigiremos Hacia el área 51 Estamos de vuelta Y de verdad Desenme Mucha suerte Porque la voy a necesitar Vamos a toda velocidad Y vamos a saltar Justamente en 3 2 1 Listo No me lo puedo creer A ver Tampoco salté tan fuerte No Ya tenemos 4 estrellas Tenemos que ir Por el hidra Y literalmente No se si es buena idea Porque me van a empezar A lanzar lanzacuetazos Y ahora si Ya están viniendo Los militares Creo que por aquí Debería estar el hidra Perfecto Aquí esta Aquí esta Aquí esta Vamos Franklin Se que tu puedes salir Rapidamente Y no están viniendo Les llevamos mucho tiempo De ventaja Eso si Tampoco tengo mucha vida Vamos Franklin Se que tu puedes Se que tu puedes Todavía no viene nadie Está viniendo un helicóptero Y ya esta A ver Nos van a empezar A lanzar cohetes Y se preguntaran Pero cual es la técnica Necesaria Para esquivar los cohetes Tienes que dar vueltas En circulos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me están lanzando cohetes Verdad Me están lanzando Muchisimos cohetes Esto no esta cool Esto no esta cool Vamos Hacemos esto Perfecto Oh my god No se ni siquiera Como los estoy esquivando Los estoy escuchando Como que me los están lanzando No Ahí esta Vi uno por ahí Por la izquierda Vamos Franklin Ahí esta Eso es Tenemos que escapar Ya mismo Vamos No he avanzado mucho No he avanzado mucho Acabo de sentir Que explotó Un cohete Ahí Perfecto Vámonos 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 No se ni siquiera Para donde voy Pero tenemos que esquivar La mayor cantidad De cohetes posibles Y creo que ya no me están lanzando ¿Verdad? Creo que ya no me están lanzando Digo yo voy a seguir Dando vueltas Por si acaso Pero en principio Ya no me están lanzando Cohetes ¿Verdad? Parece que no Los acabamos de esquivar No se ni como Pero chicos Oh wow Por ahí hay un helicóptero Eso no me gusta No se ni siquiera Como no me vio Literalmente Tengo un avión gigante Este avión está más grande Que mis pelendengues No se como carajo No me ven Pero bueno Para mi mejor Siendo sinceros Voy a conducir De reversa Digo Viendo para abajo Perfecto Y allá Está la pista Eso es Soy el mejor del mundo Voy a ir sacando El tren de aterrizaje Pero todavía Me está siguiendo la policía Por lo tanto Creo que vamos Ah ya 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 me dejó de seguir la policía Listo Chicos Vamos a dar una vuelta Por aquí Y en cuanto lo hagamos Ya vamos a poder Aterrizar Nuestro Aydra O como se llamaba Ni siquiera me acuerdo Creo que es un casa ¿No? Evidentemente Vamos Sacamos El tren de aterrizaje Y solamente nos quedaría Dar la vuelta Y aterrizar ¿No? Para eso es el tren de aterrizaje Para aterrizar Sobre un tren ¿No? Que flipo yo Vamos a ir frenando Frenando Perfecto Oh my god Oh my god No soy el mejor aterrizando Pero listo Lo conseguimos Lo estamos consiguiendo Acabamos de robar Tres de los aviones Más complicados De robar En GTA V Y vamos a esconderlo Por aquí Obviamente Listo Oh my god Vean esto Tenemos un Casa Tenemos este avión Bueno Franklin ¿Quieres pasar? No me lo puedo creer Vamos Franklin De verdad Tuviste que saltar por ahí Tenemos este avión El cocheavión No El cocheavión Que mal suena Y por acá tenemos El avión acuático Chicos Creían Que esto era todo Pues están Equivocados Estamos a punto De llegar Al aeropuerto De Trevor Para hacer El último Robo Y obviamente No voy a robar Esta avioneta Porque es bastante Sencilla de robar Quiero ir por algo Más complicado Aún Y creo que Trevor Debería de estar Por aquí en medio ¿No? Oh my god Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Tenemos que acercarnos Lentamente a él Porque está reparando Un avión nuevo Que él acaba de comprar Debemos de ir Justamente detrás Y chicos Lo vamos a noquear En 3 2 1 Vamos para allá Eso es Oh my god Trevor No me lo puedo creer Estás bien Esto no me gustó Chicos Ahora Como lo muevo No sé si puedo moverlo Bueno No me importa Vamos a robar Este avión Y voy a intentar No atropellarlo Obviamente Eso estaría muy feo Creo que si nos hacemos Un poquito para atrás Podemos pasar Las ruedas Por en medio Eso es Y ni siquiera Se va a dar cuenta Que lo aplastamos Porque no lo aplastamos Obviamente Y chicos Vámonos Con este Super mega Ultra avión Millonario Y nos vamos a ir al sol Nos vamos a explorar el sol Oh my god Me voy a quedar ciego Franklin Estás bien Oh mis ojos Maldición Master sensei Y si chicos Como ya se habrán imaginado Estamos con Franklin Que alguien detenga Ese tipo Están diciendo Eh que onda Ese tipo Se acabó de robar Una bicicleta Maldición No solo se está robando La bicicleta Me está robando El trabajo Y yo le robo El coche A este señor Sé que Teníamos que robar Bicicletas Pero chicos Hoy tenemos que hacer Algo bueno En esta vida Y está yéndose Por allá Oh maldición Me acabo de chocar Con esta roca Está más dura Vamos a ir detrás De él Se está escapando Se quiere ir Por la autopista Pero no Lo vamos a dejar Vamos Franklin Maldición Ok le voy a dar En la llanta trasera Perfecto Oh no Acabo de Derrapar con su cara Impresionante Creí que solamente Se podía derrapar Con las llantas Chicos Y ahora si Hay que devolverle Esta bicicleta A su dueño No me lo puedo creer Dice policía Ahí Una bicicleta De policía Nadie lo sabía Yo lo presentía Que el ladrón La tenía ¿No? Así que vamos A devolverle La bicicleta A este chico Porque como dijo Un gran filósofo Griego El que roba A un ladrón Tiene mil años De perdón Así que eso es amigo Lo conseguimos Y ahora El gran problema Es como me voy Yo creo que le voy a llamar A un taxi Porque no quiero robar Otro auto Oigan amigos Necesito un taxi Por fin Ha llegado Mi taxi Nos subimos Y amigo En este momento Llévame a mi destino Bueno Tu acelera por favor Es que no tengo Bastante tiempo Oye ¿Quieres acelerar por favor? Que aceleres Maldición Oye Pero es que no se animaba A acelerar No se porque Le tiene tanto miedo Al pedal Amigos Solamente vas a ir Dos cuadras Hacia allá De hecho Ahora que lo estoy pensando Me puedo ir caminando Pero bueno No importa Al cabo me va a cobrar Como dos dólares Porque en realidad Tampoco era tanto recorrido Y nos vamos A bajar Aquí En la comisaría ¿No? Así que amigo Déjame aquí Bueno No me quiso dejar Más adelante Así que Ahora sí Puedes irte Está en alto Pero amigo Ya vete Por favor No amigo No Te dije que te fueras Pero en tu taxi Maldición No se lo pueda creer Se fue pero sin el carro Eso no es lo que esperaba Pero tampoco estoy satisfecho Con eso Se preguntarán ¿Por qué has venido Aquí a la comisaría? Bueno Cuando recuperé la bici Y se la entregué Al otro señor Me gustó bastante La bicicleta de policía Que supongo que él Era un policía Que estaba encubierto O simplemente No estaba trabajando Por lo tanto He decidido venir Aquí a la comisaría Para ver si puedo Encontrarme Una bicicleta Y de hecho Hay un tipo por allá Que está en un pasillo Y chicos Supongo que debe de haber Una bicicleta por ahí Entonces voy a ir Por detrás De ese tipo Que está en el pasillo Y voy a hacer La jugada Magistral La verdad Que no se lo va a esperar Nadie Pero tengo que ir Por detrás De todos los policías Para así escabullirme Y de esa manera Poder robar Una bici De policía Que espero que esté En ese garage Si no Bueno ya valí Ñonga Porque literalmente Creo que voy a tener Que noquear a un policía Y me van a poner Una estrella En cuanto se den cuenta Así que chicos El policía está por ahí Así que Ahora sí Nos vamos por allá Rápidamente Y tenemos que Hacerlo Bastante sigiloso O sea Rápido Pero sigiloso Vamos a venir Por el policía Y en 3 2 1 A tu casa Crack Se te olvidó el sombrero Este también Lo tenías que llevar A tu casa No No puedo creer Pero que posición Tan más Incómoda No No Franklin Pero por qué le quitas La ropa Pues ahora He descubierto Por qué Franklin Le estaba quitando La ropa Al señor policía No es que sea un pervertido Sino que es un genio Es totalmente Lo contrario O sea Literalmente Me he puesto El uniforme Del policía Para hacerme pasar Por un policía Y entrar Más fácilmente A la comisaría No me lo puedo creer Aquí está la bici Oh my god Bueno No es la bici Que teníamos antes Pero es una bici De policía Y es millonaria Porque es nueva Así que Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me vale ñonga tu vida Amigo Bueno Vamos a irnos Al parecer No le caemos bien A los policías De ahí Yo creo que Básicamente Hacen menos A los nuevos ¿No? Pero no importa Me da totalmente igual Porque ya me voy Renuncio Y me llevo la bicicleta ¿No? Adiós cracks No me lo puedo creer Chicos Me acaban de poner Una estrella Maldición Tengo que irme Rápidamente Saltamos Y saltamos otra vez Ok Impresionante Oh no me lo puedo creer Y le disparamos a ese tonto No El master sensei O sea tenías una estrella Y ahora de la nada Tienes tres Por disparar a lo imbécil No Esto no me gusta Para nada Chicos Tenemos que irnos Ya de ya Y escondernos En cualquier sitio Lo bueno Es que con esta bicicleta Podemos saltar De carril En carril Más fácilmente Es lo bueno De tener una bicicleta Y en fin Hemos llegado Aquí A esta bodega Y creo que voy a bajarme Por aquí Y voy a esperar A que se vayan Los policías Solamente Es cuestión De esperar Como decía Un dicho Bastante famoso El que espera Se desespera Digo no A ver Ah ya me dejó De seguir la policía No en realidad El dicho era El que espera Persevera No Todo mal lo dije Literalmente dije Lo contrario A lo que significaba El dicho Originalmente Pero en fin Pero en fin Ya tenemos Por fin La bicicleta Policía Estamos llegando A la casa De Franklin Por fin Pero oh my god Vean esas pompis O sea Están bastante Bien trabajadas Obviamente Porque son de Franklin Él se la pasa Haciendo ejercicio Todo el rato Y chicos Hemos llegado A la cochera Y por qué no se abre Oye pero por qué Esto no se abre Quieres abrirme Maldición No me lo puedo creer Creo que se descompuso Creo que fue De tanto abrir Y cerrarla Porque últimamente Hemos utilizado La cochera mucho Pero no importa Ponemos la bicicleta Por aquí Y aquí nadie Se la va a robar Ahora De continuar Con nuestros robos Nos ponemos Nuestro casco Y vámonos Porque si es muy importante El casco No me quiero partir La cabeza Estamos arribando A nuestro segundo destino De este día Vamos a ir Por nuestra segunda Bicicleta Millonaria Y al parecer Están persiguiendo A un ladrón Por ahí El policía Se estará preguntando Oye por qué Ese tipo de la moto verde No me está ayudando Bueno porque no soy un policía A ver venimos Por acá chicos Y ha llegado el momento De robar Nuestra segunda Bicicleta Millonaria Y se preguntarán Pero por qué Es millonaria Muy sencillo chicos Porque básicamente Esta bicicleta Es de Samuel L. Jackson Mejor conocido Como el Nick Fury ¿No? Nick Furias Básicamente Por eso Es una bicicleta Millonaria Porque pertenecía A Nick Fury Bueno Si pertenecía A Dios Y Master Sensei ¿Por qué lo mataste? Muy sencillo Porque si lo mato Y luego vendo Esta bicicleta En el mercado negro Va a subir de precio Evidentemente Y Master Sensei Eres un genio Nunca se me habría ocurrido Evidentemente Porque yo soy malvado Oh que onda Aquí el policía Ya arrestó al otro tipo De hecho lo mató ¿No? Oh my god Después de esa Trágica Tragedia Estamos aquí Llegando a la casa De Franklin No me lo puedo creer Es que esta bicicleta Es súper lenta Vean eso O sea Yo creo que llegaría Más rápido Caminando Literalmente Pero chicos Ya estamos Terminando De ir por esta subida Al igual que Nick Fury ¿No? Que dio su vida Por esta bicicleta Bueno chicos Ya vamos a entrar Por aquí Y listo Segunda bicicleta Del día de hoy Vamos por la tercera Porque la cuarta Es imposible Porque no te puede saltar La tercera Ya que si te saltas La tercera La cuarta Sería la tercera Ni yo me entendí Hemos recorrido Un largo trayecto Hasta llegar A Paleto Bay Y hoy vamos a Robar la bicicleta De un personaje Muy importante En el mundo En realidad Hoy estamos en verano Pero este personaje Suele trabajar En invierno Les voy a dar Una pista Bueno pero antes de nada Vamos a tocar la puerta Ahí está Vamos No no Dije tocarla No golpearla Franklin maldición A ver no está en su casa No me respondió Les voy a dar una pista Este personaje Se llama Santa Claus Bueno de hecho Ahí está Santa Claus Y aparte Eso no fue una pista Literalmente les dije La respuesta En fin chicos Vamos con Santa Claus Y como no me trajo La bicicleta Que le pedí Le voy a robar la suya Ah que onda Por qué Santa Claus Está fumando Santa Claus no fume Ay vean esto Pero que Que onda con ese asiento Santa Claus Que pedo Santa Claus Que carajo Acabo de ver Santa Claus Su bicicleta Está muy extraña No No bro Franklin No ¿Dónde te sentaste Maldición? Pero que asiento Tan más extraño No sé si le está doliendo O si le está gustando No tengo ni idea Chicos Pero esto está muy feo Del coraje Voy a atropellar A este gordito Albañil Ahí está Tome eso Gordito albañil Yo ya me voy No me voy No me lo puedo creer Se acaba de sentar Otra vez Al parecer Le está agarrando el gusto No Franklin Franklin no te No lo conocía así La verdad Andamos llegando A nuestra casa Y vea vea Como Franklin Se menea Entramos a la casa Y tercera bici Del día de hoy Robada Este trabajo Es muy duro ¿No? Pero más duro Está el asiento Bienvenidos Sean a GTA V Hoy casi me atropellan Vean eso Menos mal que no Continué caminando ¿Verdad que sí señor? Cuenta la leyenda Que si empujas A este señor Vas a tener Mil años De buena suerte Pero si empujas A esa señora Vas a tener Dos mil años De buena suerte Esta es la señora De la suerte Y la acabo de empujar Dos, tres veces Oh my god No, no La acaban de atropellar Maldición Ahora ese chico Tiene suerte infinita Impresionante Es que ¿Quién no quiere Empujar a esa señora? Ah, viene para acá ¿Qué onda? ¿Que no se suponía Que estaba escapando de mí? Maldita señora loca ¿No? O sea, ¿Qué le pasa? Parece que Tiene hambre ¿No? Y se fue corriendo A comprar unos tacos Ey, está regresando ¿Qué pedo? Ey, se está dirigiendo Hacia ese lugar Vamos a intentar Seguirla chicos Vamos a ir para allá Porque hay mucha gente ¿No? Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por acá? No me lo puedo creer Esto es como Una especie De reunión de reunión Toretto Señorita Si no le voy a dar un guamazo ¿No? En la cabeza Ahí está chicos Hemos llegado Al garage Y por favor Espero que nadie me vea O si me vea alguien Espero que nadie sospeche ¿No? Ahí está Vamos Franklin Está haciendo popó Chicos Hemos entrado Al garage Y vean esto O sea Hay un centorno Por aquí Y luego hay una jeep Por este lado Increíble Oh ¿Qué onda? Este es mi coche ¿Por qué tienen mi coche? Hijos de fruta ¿Cuándo me lo robaron? Y lo pintaron de plateado ¿No? Porque era blanco Hijos de fruta ¿Quién iba a decir Que mi coche estaba por ahí? En fin Voy a robar Esta jeep Porque esta jeep Es súper cara Literalmente Cuesta demasiado Oh my god El master sensei Increíble Acabo de salir de aquí Y ahora sí Pítese señorita No me lo puedo creer Ey chicos Me acaban de poner Tres estrellas Pero la policía Todavía no me encuentra No ya me acaban de ver Esto no está chido Chicos Tenemos que irnos Ya de ya Ay no 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 Es que no debí de hacer esto Menos mal que esta jeep Es muy muy veloz Y sobre todo Muy resistente A ver Esta jeep Es todoterreno Por lo tanto No tiene caso Que sigamos en la ciudad Vamos a intentar Escapar de la ciudad Maldición No Ahora sí No Me acaban de chocar No 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 Chicos Le estoy haciendo El ñacañaca A este A este policía Increíble Así nacieron Los coches en cars Impresionante Así nació El rayo McQueen Por eso salió Tan veloz Porque fue un rapidito Oh que onda Ahí está Vamos chicos Y mira También otra cosa Que podemos hacer Es irnos por los canales Y salir de aquí Que tal chicos Estamos regresando Hacia la casa No me quiero chocar Con ningún palito De estos Porque literalmente Se me puede dañar Ah maldición Porque en cuanto lo dije Literalmente me choqué Al segundo Que mala suerte tengo No A lo mejor es porque Soy mal conductor Y ya está En fin Vamos a estacionar Esta jeep Justamente En el garage Quítate No me lo puedo creer Bueno menos mal Que no me la rayó Y lo están siguiendo La policía Es que literalmente Lo está siguiendo Porque me chocó Eso es La policía si sirve Es lo bueno Ahora si Listo Tenemos Por fin En nuestro garage La primer camioneta Del día de hoy Ahora vamos a irnos En nuestra moto Al siguiente lugar Y vamos a ver Que tanta suerte tenemos Consiguiendo La siguiente camioneta De este día Chicos Estamos llegando Al lugar Donde vamos a robar Nuestra próxima Camioneta millonaria Y creo que es Por aquí en frente Así que chicos Vamos a robar Una camioneta blanca Espera un momento Pero que es esto Porque hay tantos Policías por aquí Que está sucediendo Oye Esto no está cool Franklin Porque te pones El casco hasta ahora Literalmente ya llegamos Al lugar O sea Te pudiste haber descalabrado No me lo puedo creer Chicos Esa es la camioneta Que tenemos que robar Y chicos Creo que están robando El banco O algo así No hay ninguna manera De llegar hasta allá No sé cómo carajo Le voy a hacer Espérate Mira Hay unas escaleras Podríamos subir hasta allá Lanzarnos en paracaídas Y así pasar Y así pasar esta valla De policías Sin que nos detecten Bueno Nos van a detectar Pero para eso Ya estaremos arriba De la camioneta Así que podría funcionar Chicos Vámonos Por allá Hay que encontrar La entrada Por aquí podría ser Hay un maravilloso Callejón Y deberían de haber Unas escaleras Sí mira Por ahí hay escaleras Creo que podemos subir Por aquí Chicos Pues lo vamos a intentar A ver si funciona Espero tener paracaídas Si no Ya valimos Ñonga Subemos Por aquí Y por favor Dime que hay escaleras Hasta llegar Hasta arriba Por favor No Mira Sí 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 Creo que sí Hay un montón de escaleras Esto va a estar súper épico Literalmente Es la misión Más arriesgada Que he hecho En GTA V Y sí chicos Miren Podemos subir Por estas escaleras Oh my god Esto está increíble O sea No se lo van a esperar Los policías Y estamos Estamos a punto De llegar Hasta la cima De este edificio Que es una torre De departamentos En realidad Y creo que podemos Hacer esto Subimos por aquí Oh my god Por aquí hay policías Si hay más policías Por allá Oh espero que no nos vean Voy a intentar Primero Cubrir un poco la zona Por allá había otro policía Vamos a ver Si no hay ninguno Otro por acá Por la derecha Nos ponemos por aquí Chicos Y por acá Debo de revisar primero Ok Por acá Tampoco hay nada No tampoco hay nada Pero hay más policías Por allá enfrente No tampoco hay policías Bueno chicos Vamos a ir por el primero Lo noqueamos Y luego vamos por el segundo Esto va a estar épico Esto va a estar épico Vamos a intentar Ir para acá Perfecto Buenísima Y tenemos que noquearlo Tenemos que noquearlo Por allá Hay otro policía Vamos Franklin Buenísima Buenísima Nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta Por el momento Ahora sí Vamos por el segundo Está por aquí También debemos de noquearlo Esperemos por favor No tirarlo Y vamos Franklin Bueno sabes que Vamos a empujarlo Ahí está Es que no lo pude pegar Franklin ¿Qué acabas de hacer? Eso no estuvo cool Todo por una camioneta Vamos el paracaídas Buenísima 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 Eso es Solamente debo de robar Esta camioneta Y creo que nadie se ha dado cuenta Literalmente Todos están volteando Para atrás Vamos Franklin Debe de pasar Por ahí en medio Buenísima Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo tres estrellas Esto no está cool chicos Esto no está cool Debo de salir rápidamente Todos los policías Me están buscando Y creo que Oh sí Le hice mucho daño A la camioneta Debemos de ir a los Santos Customs Y repararla ¿No? Porque es que no me gusta Que tenga rojo Por la sangre Evidentemente En el blanco de mi camioneta Así que vamos a los Santos Customs ¿Dónde era? Mientras llegamos Perdemos a la policía Y de hecho La podría pintar incluso De otro color Para que no me reconozcan Así que chicos Eso es lo que vamos a hacer Ábrete sésamo Hemos salido De los Santos Customs Y vean Qué bonita se ve Esta camioneta De color negro Se ve bastante elegante ¿No? Hemos llegado Aquí A mi casa Y hora De estacionarla Por aquí Al lado de la Jeep Por favor No la quiero Rayar Ni nada Y listo Ahora sí Vamos Por el último Coche Del día de hoy Bueno en realidad Son camionetas Bueno me voy a llevar Mi coche obviamente Porque no me quiero ir a pie Así que luego recojo Este coche blanco El de Franklin Chicos Hemos llegado Aquí al desierto De los Santos Y vean Eso O sea Ahí se va a dar Una carrera Vamos a bajarnos Del coche Y chicos Vamos a ver Si podemos robarnos Ese Razer Que está por ahí Delante La verdad Que está épico Incluso Vamos a preguntarle Aquí a estos Chicos Si podemos participar En la carrera Para no tener Que robarla Hey amigo Si participo En la carrera ¿Me puedo llevar El Razer Si gano? Por supuesto Que sí amigo Pero solo si ganas Oh pues me parece Perfecto chicos Vamos a iniciar La carrera En 3 2 1 Listo Se supone Que hemos iniciado La carrera Nunca he competido Y es la primera vez Que juego en ella Así que chicos Vamos a ver Que tal nos va No me lo puedo creer Estoy participando Con otra camioneta Que no tiene nada que ver Pero chicos Aposté el Razer Con el chico Del principio Así que Si ganamos esta carrera Nos lo vamos a llevar Increíble Hazte por allá Mocoso Es que con esta camioneta Me siento muy poderoso Literalmente Es la camioneta Más grande De todas Y de un empujón Los puedo mandar Directito Al cielo No O sea Directito al cielo No No Master sensei Oh my god No se ni siquiera Como no me choque Pero tenemos que subir Por ahí Esto no esta cool Chicos Esto no esta cool Nos vamos a retrasar Demasiado Y listo Tenemos el punto de control Ahora simplemente Tenemos que ir para adelante No me lo puedo creer De ir en primer lugar Con mucho tiempo de sobra Ahora vamos en quinto lugar Bueno al menos No somos el sexto Vean eso Pobrecito Donde esta Ahora si Vamos por allá No se cuanto dura Esta carrera Incluso puede ser Dos minutos O lo que sea Vamos Sebastian sensei Ya vamos en segundo lugar Y listo Oh my god Esta camioneta Es bastante veloz Y lo mejor de todo Es que llevo bastante tiempo Jugando GTA Por lo tanto Se me hace super fácil Ir por este tipo de rutas Por el momento No veo que vengan Solamente Es cuestión De no saltarse En ningún punto De control Y tampoco Saltarse el camino Porque si no El que va a saltar Soy yo Literalmente Voy a salir volando Y me voy a matar No Ahí esta Vamos Sebastian sensei Y el segundo lugar Es ese del racer Literalmente Me esta pisando Los talones Me esta pisando Las llantas No mejor dicho Vamos La curva Buenisima Voy super lento No se porque Pero es que todos Vamos super lentos Porque literalmente No son coches Tan veloces Vamos Damos un giro por aqui Vean este derrape Vean este derrape Increible Soy el mejor Derrapando del mundo Ya solamente nos queda Esta recta Y se esta acercando El derrazer No hijo de fruta Hijo de fruta No no lo haga No No quise hacer eso Lo siento Lo siento Lo saque del camino A ver si no me descalifican Pero ahi esta la meta Y hemos llegado En primer lugar Ah si Pues ya esta chicos Primer lugar Ahi esta la camioneta Pero en realidad Tengo que robar El otro coche Ese amigo Ese amigo Ese que onda Se quiere escapar Se quiere escapar Sin darme mi coche Hijo de fruta No 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 puedes hacer eso No puedes hacer eso No me lo puedo creer Pero que hace Tienes que darme mi coche Al final si lo vamos a tener que robar Vamos Se va a estar sencilla Alcanzalo Porque se te quiere escapar Listo Ahi esta No de verdad Tanto espacio Y te tienes que chocar Justamente en el poste Bueno Tan siquiera sirvió Para frenar A este chico No Listo Lo sacamos Y vamonos En nuestro Razer Increible Chicos Pues hemos llegado A nuestra casa No 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 La moto la moto Listo No me choque con nada Eso estuvo genial Y perfectisimo Ahora si Ya tenemos Oh que onda Estamos aqui En GTA 5 Con Franklin Franklin saluda Ey que pedo Cachorros Como estan Oye Franklin Ese no era tu saludo Que acabas de decir No tiene sentido Si chicos Tenia muchisimo tiempo De no jugar con Franklin Ni siquiera Habia jugado nada Ni GTA 5 Ni ningun juego Y ahora si Estamos de vuelta Verdad que si guapo Ey Muy buenas tardas Guapisimas No ese tampoco es tu saludo Franklin Quieres concentrarte En fin chicos Soy Oh que onda Franklin quitate de ahi Casi te caes Maldicion Quieres morirte Pero que pasa Chaval Vamonos de este lado En este momento Estamos en mi helipuerto Vean esto Hay un helicóptero Para comprobar que si Efectivamente chicos Como lo sospechamos Desde un principio Es un helipuerto Quien lo diria No en un helipuerto Hay un helicóptero Yo crei que en los helipuertos Iba a haber helio No iban a haber globos Con helio No se que estoy diciendo Chicos En este momento Nos encontramos Aquí En el muelle De GTA V Y vean La nueva Casita De Franklin No en realidad No es como una casita Es como un departamento Acuatico En la playa Y esta bastante chévere Vean esto Aquí Franklin tiene la Playstation 6 Impresionante Franklin Que juego tan raro Que juego tan raro Es tan avanzado Que ni siquiera Lo logro comprender Chicos Vamonos De aquí Oh my god Impresionante Franklin Una hamburguesa No Dos hamburguesas Chicos Hora de irnos Se preguntarán Que estaremos haciendo En el video de hoy Aparte de subir escaleras Y aparte como que le cuesta Bastante subir esas escaleras Y aquí hay otras escaleras Impresionante Vamos a subir En este video Vamos a estar robando Botes millonarios Con Franklin En realidad Vamos a estar robando Barcos ¿Verdad? Franklin No Maldición Oh my god Vean esto Ah que onda Creí que eran las alas De un dragón Pero no Al parecer es como Una planta acuática Voy a ir para arriba Eso es Listo Este es el primer bote Que tenemos En realidad No lo hemos robado Este es un bote De Franklin Pero Franklin Ha dicho Oye me gustaría Mejorar un poco Mis botes ¿No? Y que es lo primero Que se le ocurrió Robar Porque él es un ratero ¿No? Eso está muy mal Franklin Que empieces a robar Otra vez Ya cayó en el vicio ¿No? Franklin cayó en el vicio Y vamos a ir primero Por ese velero de allá Que lo hemos robado Muchas veces Pero este es como El nivel 1 ¿No? Primero robamos Este bote Este velero Y ya después Vamos a ir por algo más Impresionante ¡Oh no! El tiburón Maldición Lo tenemos que hacer Muy rápido esto Porque si no Nos va a matar El maldito tiburón Listo ¡Oh my god! ¡Eh! Ya estaba viniendo Ya estaba viniendo ¡Y ja ja! What the fuck Maldito tiburón O sea No había nadie En el bote Pero había un tiburón Cuidando ¿No? Y eso estaba peor Que cualquier cosa Vean eso chicos Sigue por ahí Creo que le voy a disparar De una vez por todas Porque este tiburón Siempre nos molesta ¡Ahí está! Maldito tiburón ¡Vete por allá! Bueno Hora de ir ¡No! Este velero Es bastante lento Menos mal que el muelle Y donde está la casa De Franklin Está bastante cerca ¿No? Así que misión completada Ya estoy estacionando El velero Por aquí al lado Y aquí en este lugar Es donde van a estar Mis demás botes Increíble Franklin Que bueno eres Robando botes ¿No? Franklin Me mandas un saludo Ya eres famoso Por robar cosas No te voy a enviar nada Crack Lo siento Ah que mala onda Franklin Antes eras más humilde ¿No? Bueno chicos Ya me voy No sé cómo carajo Voy a llegar Hacia la otra ubicación Donde se encuentra un yate Ah creo que por acá Hay motos acuáticas Bueno Tenemos que ir para allá Primero ¡Ey vean esto! Aquí hay un montón De Lanchas acuáticas Creo que se llamaban motos acuáticas Vamos a irnos En la amarilla Porque combinan con mis shorts ¡No! ¡Maldición! Franklin ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh no! Deberías de fijarte Master Sensei En el camino En vez de fijarte en los shorts ¿No? Es más importante Diría yo Bueno amigo Tienes razón Pero vamos a dar vuelta Aquí a la derecha Porque por aquí Es el camino El cual Nos va a llevar Hacia donde está Un yate Bastante bonito El que les había comentado antes Y creo que ese yate Ahora sí Nos podría hacer Ultra mega millonarios Ahora sí Directamente Vámonos Hacia el No me lo puedo creer Ahí hay un señor Sentado en el borde No me lo puedo creer Vamos a hacer lo siguiente ¿No? Vamos a mojarlo ¡Ey! Se está comiendo una dona A ver señor Ahí está Quiero un poco de leche Bueno es que tenía color blanco El agua Listo chicos Pues por aquí Justamente derecho Debería de estar El bote Por favor Que esté Oh my god Vean esto Hay un velero por aquí Hay un montón de veleros Wow Por acá Ahora sí Hay una lancha Pero no Yo estoy buscando Un maravilloso Yate Y por ahí Hay un bote Que lo utilizan Los que Bueno se sumergen en el agua O sea los que Los bosos Creo que así se llamaban Efectivamente Y chicos Ah por ahí está el yate Oh my god No me lo puedo creer Chicos Pero creo que hay gente Ahí arriba Ay no Eso no está bien Voy a tener que dejar Mi moto acuática Por aquí Y Franklin Bájate rápidamente Sin mojar No me lo Chicos Por aquí está el bote Pero hay dos personas Aquí en el yate Y esto no me gusta Vamos a tener que entrar Con mucho cuidado Ahí está Subiendo por aquí Y hay una persona Hay una persona Una señorita Menos mal Que están en lugares Completamente diferentes Del yate Y creo que no se van A dar cuenta Que vamos a noquear A esta señora Vamos Franklin Sé que puedes caber por aquí No me lo puedo creer No que po Ahí está Oh my god Franklin No 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 Se supone que era Sigilosamente Con delicadeza Maldición Franklin Le acabo de fracturar Una costilla Seguramente Ahí está Franklin Sube por aquí Perfecto Aquí está Que onda Vamos Buenísima No Franklin Que haces Vean eso Vean eso What the fuck Vieron como le hizo el señor No Franklin Eres muy mala persona Pero todo sea por Tener un nuevo yate No Ahí está Nada más le voy a cambiar Las placas El número de serie Y listo Vámonos Lo voy a vender Y me voy a hacer Misionario Increíble Evidentemente Estamos jugando What the fuck Acabo de pasar por ahí No sé si se dieron cuenta Pero pasó algo volando por acá Maldición Debo de poner el mosquitero Vamos a dirigirnos Hacia el muelle Y creo que sería El segundo bote Del video De hoy Que bonito bote Master Sensei Me gusta como manejas No Maldición Lo siento señores Creo que acabo de Cortarle la cabeza A esos dos señores Que iban ahí En esa lancha Vamos a llegar Aquí A nuestra casa Del muelle Y obviamente Nadie se ha robado Nuestro velero Esa es una Bastante buena noticia Bastante buena noticia Nunca había utilizado Esa frase Creo que es más que nada Porque no sé Hablir Digo no sé hablar Ven lo acabo de comprobar No sé hablar 100% comprobado Por Steve Jobs Ahí está Y listo Estacionado Oh my god Vean eso Vean ese bote Digo ese barco Es un barco pirata No me lo puedo creer Franklin Creo que lo necesito Lo necesito Franklin ve por ese barco pirata No me lo puedo creer Pero apareció de la nada ¿Verdad? O sea no estaba antes Eso es Franklin Espero que no me coma Ningún tiburón Por favor Estaría muy horrible eso O que no me coma Un pez globo ¿No? Ya saben Esos peces globo Los cuales tienen helio Que se estacionan En el helipuerto ¿No? Estamos alcanzando A este bote Era bastante veloz El motor Era muy fuerte Pero saben Que es más fuerte Mis ganas De robar Este barco ¿No? O sea La verdad Que se ve bastante bonito Incluso parece Como que tiene oro Por ahí Wow Incluso tiene cañones Y todo No sé Cómo me voy a subir Pero lo voy a intentar Ahí está Yo What the fuck Eh Que onda Se teletransportó Franklin Que carajo Acaba de pasar Ey Ya lo estoy conduciendo Vean eso Se ve súper chiquito Franklin A comparación Del barco pirata What the fuck Ey Es demasiado rápido Es demasiado rápido Se mueve muy extraño No me lo puedo creer Ey Ey Qué onda Chicos Chicos Qué carajo Está pasando No me lo puedo creer Por qué se conduce tan mal Este bote Estoy dando vuelta Hacia la derecha Y en realidad Da vuelta hacia la izquierda No tiene sentido Es como el rayo McQueen ¿No? Oh my god The master sensei Nunca había visto Un barco hacer esto Creo que se está hundiendo No El titanic 2.0 Franklin No sabes manejar ¿O qué? Ahí está Vamos 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 Creo que ya lo estoy Enderezando Listo 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 Lo acabo de enderezar Lo acabo de enderezar Pero no sé por qué pasa esto Vamos a estacionar Nuestro bote De frente Vamos a sacar la ancla Y lo vamos a poner por aquí Básicamente porque Bueno Creo que va a ser muy complicado Meterlo de reversa O como se diga Ahí está Vamos a salirnos del bote No Me acabo de caer ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh Franklin Wow Eres el mejor clavadista del mundo Y listo El barco ya quedó anclado Esto es la pocha con cebolla ¿No? Nunca había visto tantos barcos Tan millonarios juntos Tenemos el velero El yate Y el barco de Jack Sparrow ¿No? Y listo Vean esto Así se entra A mi super casa Del muelle De hecho para entrar Le tienes que pegar a este señor Y ya con eso Puedes entrar Me voy a dar El último clavado Del video de hoy A ver qué tal me sale ¿No? En 3 2 1 Y vamos por allá Bienvenidos sean todos A Grand Theft Auto Mejor conocido por todos Como el GTA ¿No? El GTA Pues sí Ya estamos por aquí con Franklin Hoy es un día Franklin ¿No? Feo Ok no A ver O sea Está lloviendo Y eso no me gusta Pero bueno ¿Qué más le podemos hacer? Vamos a aprovechar Esto para robar autos Y vamos a venir A este auto Lo vamos a robar Y listo Primer carro robado ¡Oh sí! Y bueno hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado No mentira Bueno chicos En cualquier momento Nos van a mandar una misión Ok ya tenemos la primer misión Es de un desconocido Pero ahí nos dice que el cliente es editor Y está en la zona de la puerta ¿No? Hay muchas puertas En GTA 5 Pero supongo que será Esta puerta de aquí ¿No? Creo que así se llama La zona de la ciudad La puerta Así que vamos para allá Estamos a 3 kilómetros Estamos ya a 400 metros Para el que se lo pregunte Master sensei ¿Qué es esto? Bueno son unas nuevas misiones Que acaban de añadir Ya estamos en la zona Se supone que Ok ya estoy viendo el carro Creo que está por aquí Solamente debo de adelantar A ese camión Que ya lo adelanté Voy como con retraso ¿No? O sea lo dije como 5 segundos Después de haberlo adelantado El modelo se llama Manana ¿No? Como banana Pero combinada con una manzana Manana Oye amigo Este no es un auto de lujo Estos bastardos me mintieron Ay perdón Ok creo que es este Me quiere partir la banderina ¿Qué le pasa señor? Suéltese Vean eso Es mi nuevo adorno del carro Bueno ya se soltó Según yo El auto que debemos de robar Es este que está por aquí El rojo Bueno está más despintado que nada Ya es color caca eso En vez de rojo Bueno en fin A ver Está escapando Creo que quiere escapar O no sé Me lo voy a cerrar por aquí Perfecto Eh 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 Señor cuidado Cuidado Ey ahí está Abrimos la puerta Está pasando el tren No Oh que le pasa Señor que carajo Ya descubrió que le queremos robar el carro Maldita sea Ahora si ya se puso fea la cosa Voy a tener que sacarle las armas Señor Cálmese por favor Van a haber unos pequeños daños en el coche Pero es mejor tener el coche que no tenerlo Señor cálmese por favor Ya lo maté Ya lo maté Perfecto Bueno nos vamos a quedar Oh Que le pasa al camión de la Pepsi Ey alguien nos está disparando Ey hay que tener cuidado Ese tipo Ese tipo es Esto se está poniendo más feo de lo que pensé Creí que nada más teníamos que robar autos y ya está Pero listo Lo tenemos Ahora sí Señor bájese No me está escuchando Porque ya está más muerto que nada Pero supongo que va a ir mejorando La calidad de los vehículos ¿No? Cada vez van a ser carros más nuevos y mejores Y ahora solamente debemos de llevar el auto a este garage de aquí Son dos kilómetros Así que allá los veo Creo que aquí es el garage A ver quítense señores por favor Y el punto de entrega es aquí ¿No? Yo creo Ok si es aquí Perfecto Perfecto Ya lo tenemos Dejamos aquí el carro Y ok Nos han dado 31 mil dólares Nos han rebajado 23 mil Porque el valor inicial era de 55 Pero como lo chocamos y todo eso Y lo balanceamos también Pues no nos dieron tanto A ver ahora lo que haremos será llamar de nuevo A ver si nos dan otra misión Gustavo Mota La mesa Bueno pues vamos para allá A ver que nos tienen preparado Creo que voy a tomar un taxi esta vez ¿No? A ver taxi venga para acá Que nos lleve hasta esta zona Más o menos Muy bien El taxista ya nos está trayendo para acá Perfecto Y no sé dónde estará el otro carro Pero debería de estar por aquí Ok 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 Ya lo estoy viendo Señor deténgase por favor El carro está por ahí Creo que está estacionado O algo por el estilo Maldita sea Creo que el carro está por aquí No se quede Vamos de robar No tengo ni la menor idea ¿Es este? Es este ¿Verdad? ¿O es el de acá? ¿Es el de acá? Este auto está todo caca Bueno en fin Pero ya vamos mejorando poquito a poco ¿No? Listo Hemos recuperado el vehículo Y vamos a llevarlo hacia allá Ya estamos por aquí chicos Oh my god Pero que derrape Por un demonio Lo que faltaba Bueno menos mal Que no me bajó mucho La condición del vehículo Me debió de haber bajado más Pero bueno Ya estamos aquí chicos Y ahora sí Nos han dado el dinero Y vamos a ver Si nos ponen otra misión Estaría bastante bien La pedimos Y bueno Vamos a ver qué tal Solamente hay que esperar Ok El cliente es Lester Crest Es Lester chicos Así que bueno No está tan mal A lo mejor él nos pone Una misión más difícil Voy a robarme este auto Ya que estoy Es el primer auto de lujo Que me robo Hemos llegado aquí Debemos de robar Una patrulla de policía No, no seas así ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está demasiado complicado ¿Pero dónde rayos Está la patrulla de policía? Está por aquí Está por aquí Esto no me gusta Me imaginé de todo A menos una patrulla de policía Maldita sea Bueno chicos Lo que vamos a hacer Será dispararle ¿No? Porque Bueno ¿Qué carajo? ¿Cómo hice eso? No tengo idea Hay que concentrarse demasiado En el tiro Porque solamente tenemos Una oportunidad Porque si no le damos A tiempo Va a llamar a refuerzos ¿Ok? Así que ¡Vamos! ¡Ah! Maldita sea No, 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 no Chicos Ya se dio cuenta Ok Esto no me gusta Listo, listo Lo matamos Lo matamos Vámonos 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 ¡Oh! Ya llegó la policía Chicos Ya llegó la policía No Esto no está bien Vean la condición del vehículo Ya está todo reventado Esto no me agrada para nada Debemos llevarlo al garage Chicos Hemos llegado Digo Hay un coche de policía Esto está horrible Esto se está poniendo muy feo Pero creo que si llegamos al garage Ya no nos deberían de decir nada No creo ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Vean el carro Vean el carro Vean... No, me lo están destrozando todo Esto ya no va a valer nada Es más Yo voy a tener que pagar por él ¡Oh! Ahí está Lester Vean eso Ahí está Lester Lester Ten ¿Tengo que perder a los policías? No, no, no puede ser Qué lamentable es esto Pero si yo soy policía ¿Cómo me voy a perder a mí mismo? ¡Rayos! Ok, bueno Ya no me están siguiendo los policías Solamente hay uno siguiéndome Nos tenemos que esconder Y creo que debemos de darle el auto a Lester Voy a apagar las sirenas Y creo que me voy a esconder por este lado ¿No? Para que nadie me vea Espero Ya está Por aquí está bastante bien Ok, ya los perdimos Genial Vámonos Lo siento señal No te quería tirar Conduciremos por este caminito Y vamos a dejarle el auto a Lester Porque obviamente no se lo podíamos dejar Simplemente con un montón de policías persiguiéndome O sea, eso no tendría sentido Lester Hemos llegado amigo mío Cuidado, no te voy a atropellar ni nada ¿Qué rayos? Ahí está Lo hemos dejado Y nos han dado bastante dinero ¿No? A pesar de todo Buena es a Lester ¿Qué crack eres? Se dice gracias Maldita sea ¡Oh! ¡Oh! Le di un puñetazo Ok, menos mal que no se enojó Bueno chicos Nos vamos Bien Y por último Vamos a hacer una misión Bastante Impresionante Que ustedes no se van a imaginar Pero debemos de robar Un vehículo Que está en el casino Sí, justamente por acá No sabemos cuál Pero ahí va a haber mucha seguridad Por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Bueno, ahora sí Nos vamos Vámonos para allá Tengo que robar un vehículo aparte Para llegar hacia ese lugar ¿No? Porque si no, no voy a poder Ok, hemos llegado Más o menos Allá adelante está el casino Pero no quiero entrar por ahí Porque si no, se va a ver muy obvio Creo que debería de entrar Por este lado Vamos a ver si puedo subir aquí Maldita sea, no puedo A ver, a ver Vamos Franklin Tú puedes Bueno, voy a tener que poner Mi auto por aquí Subirme en él Y de esa forma Ya poder trepar el muro ¿No? Porque si no, creo que va a estar Un poco complicado Vamos Franklin Eso es Tú puedes Crook Ahí está Oh my god De Master Sensei Pero qué crack eres Para trepar cosas Sí, lo sé Perfecto Ahí está el casino Y lo único que debemos de hacer Es evadir a los guardias O simplemente noquearlos ¿No? Se supone que me dijeron Que en esta zona Del casino En la parte trasera Donde está el estacionamiento Solamente hay 5 guardias Bueno 5 contra 1 Si es un poco complicado ¿No? Pero a lo que me refiero Es de que no son tantos Como parecen Estoy viendo a uno por ahí Estoy viendo a uno por ahí Creo que solamente Debo de saltar Esta valla Y esta otra Allá hay otro guardia Y allá hay otro guardia Ok, 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 ok Esto no está bien Debo de saltar por aquí Perfecto Ponerme en modo sigilo E ir lentamente por él Chicos, chicos Creo que lo vamos a conseguir ¡Vamos! Ahí está Perfecto, perfecto Perfecto Lo conseguimos Lo conseguimos Ey, se escuchan balazos No sé dónde Pero ya tenemos a un tipo Ok, ya tenemos a un tipo Vamos a ir por el otro Antes de que pase cualquier cosa No me ha visto No me ha visto Y vamos por allá Ok, 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 ok Lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo Vamos a ir por el otro Que está por allá Menos mal Que están dando a la espalda Qué gilipollos El casino debería de contratar Mejor seguridad O algo así Por allá hay otro Sí, sí Por allá hay otro Y por allá no hay nadie Chicos Así que bueno Vamos a deshacernos De este tipo Ahí está Perfecto, perfecto Solamente nos hace falta El de allá Espero que está volteando Está volteando Maldita sea Espero que no vea el cuerpo Por allá Ok, chicos Ok, 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 ok Estoy un poquito nervioso Vamos a intentar ir justamente Detrás de él Y el auto que debemos de robar Es un Lamborghini No sé qué tipo de Lamborghini No tengo ni idea Ok, 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 ok Vamos ahí Oh, oh, oh What the fuck Me salió Me salió, chicos Ahora solamente hay que buscar el auto Este es un Adder No, este no es el que necesitamos Creo que Bueno, este es un T20 No, chicos No, este no es Por allá hay otro T20 Hay muchos T20 Es por acá Chicos, no lo veo Eh, está por allá Está por allá Está por allá Perfecto, chicos Perfecto Eh, está llegando alguien Está llegando alguien Maldita sea Maldita sea que no me vea Ok, se acaba de estacionar Un carro por allá Pero eso no me agrada Para nada Esperemos que se baje del coche No, no se está bajando Ya se bajó ese tipo del coche Creo que es alguien de seguridad Pero está yendo para la entrada Menos mal que este tipo No vino para acá Para el casino Y es este coche Es este coche Vean eso Qué picardo No está nada mal Ahora solamente debemos de robarlo Menos mal que no tenía llave Qué gilipollos, ¿no? El dueño del carro Qué confiado Y ahora sí, chicos Ya lo tenemos Tenemos el Lamborghini Señor guardia Cuidado Por no fijarse Oh my god Vean eso Mi primer auto de lujo En GTA V De hecho, creo que robamos Dos autos de lujo En este video Pero con este Es que estoy totalmente impresionado Vean esto O sea, nunca había tenido Un Lamborghini de este tipo Según yo Es un Lamborghini centenario O algo así Sí, creo que es un Lamborghini centenario Bueno, espero que les haya gustado Bastante esto Suscríbete y activa La campanita De notificaciones Para recibir una alerta Cuando suba un nuevo video Sígueme en Twitter Facebook, Instagram y TikTok Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós, bitches!